Saliendo del hospital Vi pasar una familia al frente de un señor de edad Una doña, dos muchachas y varias personas más De la mano del señor un obrego encaminaba Cabizbajo y siendo arrepentido Quedera la causa de una situación familiar De la que nos enteramos al oír al señor gritar Aunque tú seas un ladrón y aunque no tienes razón Yo tengo la obligación de socorrerte Y por más drogas que uses y por más que nos abuses La familia yo tenemos que atenderte Oh, 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 oh 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 Solo quien tiene y conciente Que el deber de un padre no acaba jamás Que el amor de padre y madre no se acaba de entregar Que deseamos para ustedes lo que nunca hemos tenido Que a pesar de los problemas, familia es familia Y cariño es cariño Oh, 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 oh No sé marcharse con su llanto, su laberinto enfrentando En la buena y en la mala, juntos caminando Y pensé mucho en mi familia, lo que hice tanto aquel momento Que sentí que me jugaba el sufrimiento aquel muchacho Y mi pobre madre, dos personas distintas Pero, dos de aquellos iguales Cuanto control y cuanto amor, 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 amor Tiene que haber en una casa Mucho control y mucho amor Para enfrentar a la desgracia Por más problemas que existen dentro de tu casa Por más que creas que tu amor es causa perdida De la seguridad de la seguridad de la seguridad de que ellos se quieren Cuanto control y mucho amor Mantén amor y control siempre de la mano Combinando la esperanza y el sentimiento Dando la espalda no se van los problemas Y la paciencia resuelve lo suprimiento Cuanto control y mucho amor Cuanto control y cuanto amor Tiene que haber en una casa Mucho control y mucho amor Para enfrentar a la desgracia Amor y control Amor y control Amor y control Amor y control